Sí, hablaba John de Luisa, también dedicó una buena parte a señalar el mal trabajo arbitral del día sábado en el México contra Trinidad y Tobago, partido en el que, como lo sabe, fue lesionado gravemente. Irving Lozano, conmocionado y al final hospitalizado también. Y a todo esto, la Federación Mexicana de Fútbol ingresó una queja formal. Y esperan, les respondan de parte de la CONCACAF si el árbitro será inhabilitado o no. Los temas de arbitraje se comentan siempre de forma interna y así lo haremos con la CONCACAF. Hemos decidido mandar una serie de comunicados el día de hoy a la Secretaría General de la CONCACAF y a la Secretaría General de la FIFA, externando esta preocupación por la integridad del jugador mexicano. Ya no podemos permitir que nuestros jugadores salgan lesionados en los partidos en donde sean arbitrados por la CONCACAF.